Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que quieres ser hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casa Dile que jamás vas a olvidar Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma Y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre vivirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma Y en verdad Dile que en tu mente siempre siente vivir A mí dale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busca otra mujer Dile que tienes que ir conmigo Que tan solo yo podré querer A mí dale una carta a tu marido cerca Dile que te quiero, que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre siente vivirá Dile que te quiero, arriba, 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 arriba La generación dorada La generación dorada.